Estoy en este momento editando el video y me acabo de dar cuenta de que en esa parte se escucha una voz que no es ni mía ni de David. Opinen ustedes, para mí es una psicofonía. Estamos en un pueblo que se llama... Todas las iglesias, la mayoría de las iglesias están revestidas en oro. Y creo que llegó la hora de dar mi opinión impopular al respecto. Este pueblo es muy lindo, pero me explota mucho la cabeza y me perturba un poco pensar de que... Hola, hola paseadores, si eres nuevo en este canal te damos la bienvenida. Nosotros somos Dani y David, o también conocidos como La Vida de Paseo. Hace varios meses lo dejamos todo y arrancamos a cumplir nuestro sueño de recorrer el mundo. Ahora nos encontramos recorriendo Sudamérica en moto. Y nuestra primera meta es llegar a Ushuaia, el punto más al sur de América en la Patagonia Argentina. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video y ahora sí, que comience este paseo. Buenos días paseadores, ¿cómo va todo? Desde este lugar, que ya les vamos a mostrar, empezamos este nuevo video. Les contamos que salimos de Brasilia hace dos días, tres con este en realidad. Hicimos una ruta bastante rutinaria. Bueno, hicimos una parada acá a desayunar, a tomar caldo de cana. Caña sería en este caso para nosotros, es guarapo. Es el juguito de la caña. Y unos pasteles que venden acá como de carne y eso. ¿Qué vas a dar amor de guarapo? ¿Ya habíamos probado este? ¿Aquí no? Acá en Brasilia. A ver si se sabe igual que el de Colombia. Uy, re dulce. Ah, bueno, claro que sí, Colombia creo que le echan limón, ¿no? Ah, sí. Y vean el tamaño de los pasteles. Como mi cara. Casi iguales que mi cara de grande. Son fritos. Están calentos, pero sabroso. Es puro aire. Se desinfla en el amortizador. Sí, es puro aire, la carne está al fondo. Nos tocó empajarlo para llevar porque es demasiado dulce para nosotros, ¿cierto? No estamos acostumbrados nosotros a comer tanto dulce. Es diferente y demasiado dulce. Le faltó el limoncito. No, pero la señora me explicó que a ellas sí le echan limón, solo que hoy se les acabó. Pero con limón queda bueno. Aquí los llevamos para echarle limón más tarde. Nos quedamos en un pequeño pueblo pasando la noche y al día siguiente continuamos porque de Brasilia hasta donde estamos eran más o menos unos 800 kilómetros. ¿Tú? 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 No hace un aborto ahí en brasil. ¿Tú en brasil? Ahora en brasil, cuatro meses. En Colombia, un año. Un año. Ahí está. ¿ meetup? El negocio está referring acá por ahora. Los planes de も bathroom Otra cosa que les queremos contar es que había bastantes peajes Bueno, llegamos a otro peaje y hay una buena noticia En este momento sí tenemos plata para pagar. ¡Puen plato lo que hay! oigan estoy en este momento editando el vídeo y me acabo de dar cuenta de que en esa parte se escucha una voz que no es ni mía ni de david escuchen escuchen otra vez y me dicen si estoy loca en este momento si tenemos plata para pagar no sé opinen ustedes para mí es una psicofonía no sé ustedes qué pensarán al respecto pero bueno continuamos pagamos muchos pedazos con la moto no sabemos cuántos en este momento pero pagamos muchos pueblo en el que estamos con un pueblo bastante colonial bastante próspero en su época en el que llegaron los colonos portugueses en busca de oro las calles son emperadas calles coloniales y algo que tiene este pueblo es que tiene muchísimas iglesias tiene una iglesia básicamente cada esquina que llegue por acá a este lugar a trocar el aceite y encontré que quería el que necesitaba 15 de los 50 semisintético ya lo tocamos misión el cambio aquí entonces nos vamos con aceite nuevo bueno amor pero ya deberíamos decirles de una vez por todas en donde estamos o que estamos en un pueblo que se llama oro preto o negro en español estamos en oro preto municipio colonial aquí hay una ruta que la ruta del oro con varios municipios que componen la ruta del oro y es un municipio que era un pueblo minero aunque pueblo es un decir porque la verdad esto es una ciudad enorme hay un montón de iglesias antiguas amor cuántas iglesias yo estoy lleno y en total son 13 iglesias no sabemos por qué tanta iglesia básicamente en cada esquina hay una iglesia y no es una exageración miren aquí hay una iglesia allá hay otra iglesia si nos asomamos aquí sin que nos atropelle un carro allá hay otra iglesia allá hay otra y por allá hay otra hay un montón para donde uno mire hay iglesias coloniales está hermosísimo hermosísimo bueno y algo muy particular en este municipio es que es muy faldudo tiene unas faldas horribles dependientes yo creo que más que en manizales y las calles son de piedra todas y este municipio es un municipio universitario vienen muchos jóvenes a estudiar entonces hay muchas casas que se llaman repúblicas y son casas como residencias estudiantiles entonces ahí viven los estudiantes pero también las alquilan para huéspedes es como una alternativa buena para hospedarse nosotros estuvimos ahí una noche cuando llegamos acá solo que luego nos cambiamos porque encontramos un airbnb aún más barato pero esa es una alternativa muy buena si no quiere pagar poquito por hospedaje y tener cocina bueno y todas las las comodidades de una casa residencial bueno y resulta que estos municipios fueron tan populares en minería de oro que el todo las iglesias la mayoría de las iglesias están revestidas en oro llegamos aquí a lavar la moto porque esta moto está sin lavar desde mucho tiempo atrás no sé creo que en salvador la queríamos hacer lavar pero no lo hicimos por pereza entonces como está esta vuelta nada le vamos a hacer lavar fueron 20 reales por la lavada se le quiten toda esa tierra que tiene roja a ver si con esto se le quita toda esa sal del mar que traíamos del litoral de brasil que no se la habíamos quitado hola paseadores buenos días no buenas tardes ya hoy nos levantamos tardecito y nos vamos a ir a pasear a otro pueblito que queda aquí cercano que se llama mariana y también es así muy colonial muy parecido a este según tengo entendido vamos a ir a comprobarlo nosotros mismos necesitamos que por favor vayan con nosotros no queremos ir solitos acompáñenos acompáñenos please ya hoy lavamos ropa miren no teníamos lavadero pero lavamos en el lavamanos ignoren los calzones eso los va a tapar aquí es donde nos estamos quedando es un airbnb este es el cuarto y ya es básicamente eso el cuarto y el estacionamiento para tener la moto entonces mire pues acabamos de llegar a mariana bonito lo más de colonia bonito casas lindas de colores antiguas como nos gustan y resulta que nos dimos cuenta de que este pueblo o este lugar fue la primera capital del estado de minas gerais y eso fue porque en el siglo 18 hicieron una competencia entre pueblos de esta zona que era pues como una zona minera de donde se extraía el oro hicieron una competencia de que el pueblo que sacara la mayor cantidad de oro se ganaba el título de ciudad capital y mariana ganó en ese entonces y bueno ahora ya no es la capital del estado pero sigue siendo una ciudad muy próspera con uno de los mayores productos internos brutos del estado de minas pero detrás de tanta belleza y prosperidad se esconde algo oscuro ya que mariana fue uno de los centros esclavistas más grandes de brasil siendo la segunda ciudad que recibió más esclavos africanos en la historia de la esclavitud americana disculpa amiga que es aquí cámara municipal cámara municipal cámara municipal cámara de feriados ah entendi, ¿ainda funciona? cámaras, leyes ah entendi, muchas gracias bueno paseadores finalizamos el recorrido por mariana pueblito también bien bonito y colonial el pueblito muy lindo pero es pequeño se recorre muy rápido nos vamos para oro preto nuevamente y ya le seguimos contando a ver cómo nos va qué vamos a hacer hoy vamos a ir a visitar museos el día de hoy aprovechando este buen clima saliendo a conocer acá más de euro preto bueno pero primero a desayunar esto de aquí la verdad no me acuerdo cómo se llama pero son como unos pasteles no sé de rellenos y fritos creo que tienen queso y jamón este tiene parece un buñuelo gigante ah la verdad yo no me acuerdo creo que queso de minas algo así nos dijeron pero sí parece un buñuelo parece un buñuelo esos grandotes quedan en el centro de manizales sí crocantes por fuera y suavecitos por dentro mmm la masa sí parece la de un buñuelo realmente parece un buñuelo pero con queso ay pero más amarillito la masa más suave o sea no es la masa de buñuelo sino como el queso y el frito y el otro no bueno y el otro la misma masa pero con jamón no pero este se ve más masudo el otro se ve más puro pero la misma masa rico sí está bueno ha probado o no sí ese es el primer museo que vamos a visitar este de acá ahora hay un poco de desorden porque hasta antes había ahí una pantalla por la fiesta de san joao y estaban transmitiendo cine apenas están recogiendo todo bueno este museo está aquí es en honor a las personas que lucharon en la revolución o sea cuando estaban tratando de sacar a los europeos de acá escucharon aquí la entrada es gratuita aquí la entrada es gratuita su hermano de obra indígena o en la esclavitud n Lo que durante siglos fue el sostén de la economía de Minas Gerais y la formación de los quilombos, como se le conoce en Brasil a las concentraciones de esclavos negros que lograban escapar de la esclavitud, fue uno de los pilares de la cultura brasileña. Bueno, salimos del museo y creo que llegó la hora de dar mi opinión impopular al respecto. Miren, este pueblo es muy lindo, la verdad es que es muy muy bonito, todo lo que vimos dentro del museo muy lindo también, pero me explota mucho la cabeza y me perturba un poco pensar de que hoy en día nosotros podemos disfrutar de la belleza de este lugar como resultado de la explotación y de todo el sufrimiento por el que pasaron los esclavos en esa época en la que extraían el oro de aquí. Entonces, da mucho como qué pensar, mucho por reflexionar y de que la verdad es que la mayoría de los lugares históricos que nosotros pisamos hoy en día y que podemos conocer y que podemos disfrutar, vienen de eso, del sufrimiento de una población que fue muy maltratada. Entonces, está chévere disfrutar de los lugares, pero también importante cuestionarse algunas cosas de vez en cuando. Yo sé que les dijimos que íbamos a ir a varios museos el día de hoy, pero resulta que la mayoría de los museos de aquí son iglesias, en la mayoría toca pagar la entrada para ver las iglesias y resulta que aquí nosotros tenemos una regla, se podría decir que es una regla y es que nosotros no pagamos para entrar a visitar iglesias. Entonces, creo que va a ser todo por el día de hoy en cuanto a museos. De todos modos, nosotros con ver todos estos edificios y esas iglesias así por fuera, ya tenemos suficiente. Ya con eso nos deleitamos bastante porque hay unos lugares muy lindos. Además de que hoy nos hemos dado gusto andando por todos estos callejones, escalitas, pasadizos, viendo toda la arquitectura de este lugar. Y toda esta zona de aquí por la que estamos andando en este momento es zona comercial, entonces es donde están los almacenes de ropa, las tiendas, farmacias, yo por aquí ya hice unas compras. La verdad llegamos aquí de pura casualidad, estamos andando sin rumbo alguno y así es como uno conoce mejor de los lugares. Nos conocemos en un verdadero pueblo. Esta. Perdiendo esas que uno conoce más, ¿cierto? Sí. Pero miren, la ventaja de que hayan tantas lomas acá es que hay una vista increíble desde diferentes puntos de la ciudad. Aquí la vista es muy distinta a la vista que se tiene desde allá, por ejemplo. De allá se ve para acá y de acá se ve para allá. Una vista diferente, ¿cierto? Sí, una vista muy diferente. Y desde casi todos los puntos del pueblo se ve ese morro que está allá que parece un cacho. Allá se puede subir caminando, pero ahora por motivos logísticos y de salud no vamos a ir hasta allá. Pero desde aquí se ve divino. Es como súper extraño. Si este pueblo es lindo de día, no se imaginan cómo es de noche. Miren qué belleza. Es incluso mucho mejor. Como que lo transporta uno a esa época a ver así las lamparitas, los callejones oscuros, no sé, es muy lindo. Bueno paseadores, se acabó la dicha. Llegó el momento de la triste despedida. Este paseo se acaba aquí por hoy, pero nos vemos muy puntuales la próxima semana porque nos vamos para una ciudad que estamos esperando desde hace mucho, que hemos querido conocer y una nueva maravilla del mundo moderno. Salimos esta mañana a conocer río y hay un problema. Está acá lleno un aguacero. Esto es el verdadero expectativo a ver su realidad. El Cristo pasa a un segundo plano después de que uno ve la vista. ¡Gracias!